Y esta va, para los alumnos de segundo de la presa de Valenzuela ¿Qué tienes ahí? Un gusanito, que lo mantienes con pan y quesito ¿En qué le das agua? En un montecito, lo mataremos, no pobrecito Se me perdió mi gusano, entre toditos tu maíz, se me salió de la mano Oh dime si tú lo traes, se me perdió mi gusano, entre toditos tu maíz, se me salió de la mano Oh dime si tú lo traes, porque estoy llorando por mi gusano ¿Qué le pasó? Se me cayó, búscalo bien, ya se murió, aquella gallina se lo comió ¿Qué tienes ahí? Un gusanito, que lo mantienes con pan y quesito ¿En qué le das agua? En un montecito, lo mataremos, no pobrecito Se me perdió mi gusano, entre toditos tu maíz, se me salió de la mano Oh dime si tú lo traes, se me perdió mi gusano, entre toditos tu maíz, se me salió de la mano Oh dime si tú lo traes, porque estoy llorando por mi gusano ¿Qué le pasó? Se me cayó, búscalo bien, ya se murió, aquella gallina se lo comió Oh dime si tú lo traes, porque estoy llorando por mi gusano, entre toditos tu maíz, se me salió de la mano